Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo. Agregar un título o una leyenda a una imagen es un método efectivo para proporcionar un contexto adicional a cualquiera de las imágenes. O puedes usarlo también para dar los créditos adecuados al propietario de la imagen. Por eso en este vídeo vamos a ver muy rápidamente cómo podemos agregar leyendas a una imagen en PowerPoint. Lo que tenemos que hacer es abrir ya nuestro PowerPoint. Voy a utilizar esta diapositiva que tengo aquí, de las que viene por defecto en las plantillas de PowerPoint y le vamos a añadir una leyenda como si hubiese un creador o un dueño de esta imagen. Entonces para esto solamente tendremos que irnos a insertar y vamos a ir a cuadro de texto. Cuando seleccionamos la herramienta de cuadro de texto nos deja elegir el área donde queremos que se muestre nuestro texto. Podemos elegir un área específica. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es un clic y sin soltarlo vamos a seleccionar el área donde nosotros queremos que aparezca este texto. Supongamos que aquí yo lo que quiero poner es el autor de la imagen. Vamos a poner, por ejemplo, Pablo Pérez. Y de esta manera ya tendríamos lo que es una leyenda en esta imagen. Entonces ya lo único que quedaría es agruparla con este texto. Si nosotros hacemos un clic sobre el cuadro de texto y con la tecla control de nuestro teclado presionamos la imagen, verás como se seleccionan estas dos. Y ahora lo único que quedaría es hacer un clic derecho en cualquiera de las zonas seleccionadas y verás que aparece habilitada esta opción de agrupar. Ahora sí podríamos agrupar toda esta imagen y ya tiene su leyenda. Lo mismo pasaría con el título. Si quieres poner el título solamente tienes que insertar el texto arriba y ya tendríamos otra imagen con otro título si fuese el caso. Por lo tanto, de esta manera es como podemos insertar de manera sencilla o de forma sencilla las leyendas o los títulos en las imágenes de Microsoft PowerPoint. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.